Muy buenas aires, y bienvenidos a otro vídeo más para el canal Bienvenidos chicos a otra reacción de el youtuber Scardy, ¿vale? Un nuevo youtuber que he encontrado, ¿vale? Entre comillas, porque este youtuber me lo recomendó Franco, ¿vale? Me dijo, oye, ¿por qué no reaccionas a Scardy? Y digo, bueno, pues voy a mirar a ver de qué va y tal Me gustó bastante un vídeo que vi y dije, pues sí, pues voy a reaccionar a vídeos suyos Así que chicos, no quiero entretenerme mucho más Vamos a darle caña Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Un vídeo de Scardy, si queréis que os traiga más Ya sabéis que podéis dejar vuestros likes O podéis dejarme en los comentarios que os están gustando estas reacciones y tal Y yo traeré más vídeos, yo traeré más vídeos Venga, vamos a darle caña chicos, ahora sí Vamos allá Se llama Dragon Ball Super, ¿vale? Es una parada de Dragon Ball Super Vamos allá En la tierra hay un gran peligro El calentamiento global y la polución están afectando gravemente al ecosistema Y si eso no fuera suficiente, está llegando Scardy Finalmente obtendré mi venganza Mataré a Goku y terminaré con esos putos Saiyans Ahí hay esa boquita, ¿no? Entiendo que estés enfadado Pero... Madre mía Esa lengua Esa lengua Me cago en Dios Siento un aura malvado acercándose a la tierra Oh, ey Es Priser, yo lo he dicho primero Sí, es Buenos días, putitos Es Priser, de verdad, esto es astralucinante ¿Has visto ese Saiyajin, putito de Goku? Sí, sí Goku no está Pero siento el aura Laura no está Laura se fue Laura no está Ninguno ¿Y Chichi? No ¿Y la pastelería? No Y ahora destruiré la tierra Y no me refiero a la tierra marrón Que generalmente pisamos Ya hablo de los cartoncillos de huomo, ¿eh? Con tierra quiero decir el planeta Tierra No tan rápido Freezer Goku Goku, astralucinante Bienvenido, Goku ¿Listo para morir? Creo que eres tú el que está listo para morir No estoy tan listo como tú ¿Listo es quien listo dice que es? No existe nadie más listo que tú Estás más listo que el límite de FX con infinito ¿Y tú estás más listo que el límite de FX con X cercano al infinito más uno? He estado estudiando... No, Kremlin, no son delitos Ahora deja de jugar y ven aquí, putos gilipollas Encantadísimo, Freezer Pero primero Hay que calentar, hay que estirar Y esto solo ha sido el calentamiento ¿Qué? ¿Era solo el calentamiento? Perdóname si no hago el calentamiento Pero ya sabes, soy un Freezer Eso no tiene gracia Pero a ver si te ríos de transformación Su aura está aumentando vertiginosamente ¡Exactamente! ¡Me cago en Dios! Disculpa por la espera Esto que ves es el Super Saiyan Dios Te sugiero que te vayas ahora porque sabes que no te aseguro nada Pero si me tocan los cojones, lo reviento todo Te lo juro por mis muertos que me cargo cualquier cosa Me lo cargo todo Y no creas que tardo, estoy más fuerte que el vinagre Te aplasto Te meto una hostia en la cara con un dedo Y bueno, en realidad con el meñique Sí, con el meñique mismo Te destrozo el puto cráneo Porque soy más fuerte que tú Soy demasiado todopoderoso Sí, todopoderoso en una escala de 1 al 10 Soy un puto onte Ya estás muerto Tú ya estás Ya estás bajo tierra No tierra normal Sino en el núcleo de la tierra Me peor la tierra Explota porque estoy todo fuerte No me impresiona nada Mierda, si él dice que no está impresionado Significa que esconde una fuerza igual o mayor a la de Goku Teniendo en cuenta la fuerza de un número natural positivo También he entrenado mucho Y no puedo esperar para mostrarte todo mi poder poderoso Seguro que serás más débil que yo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres gilipollas ¿Cómo te atreves? Mi madre dice que soy súper inteligente Lo que pasa que no me aplico Se está transformando Que el enauro eres de los vengadores Porque creo que eres el capitán obvio Capitán obvio Golden Freezer No lo estoy esperando Voy Es un aura potentísima Grande, papu Gracias, gracias Has elegido un buen color Es muy masculino ¿Cómo te atreves? Comencemos esta batalla No lo decomencemos esta batalla Lo digo yo ¡Oh! ¡Qué combate tan increíble! Monstruoso Ha tenido que llevarle días A animar eso con el PC Has perdido Freezer No lo acepto No lo acepto No sé con certeza Pero no lo acepto Esta pelea ya no tiene sentido Tú eres un sentido Vete Freezer Desde que empezamos Quiero ir al baño Me las pagarás Oye, tu zapato está desatado Oh, gracias ¡A mi papu! Gabak es la guardia, estúpido Goku Y ahora dile adiós a la tierra ¡No te lo permitiré! ¡Dame! ¡Dame! ¡Pájaro! ¡Chuacho! ¡Ah! Y así la tierra fue destruida, ¿no? Vale La verdad es que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante Me esperaba otro final, pero bueno Ha estado bastante guay Ya sabéis que, chicos Que si os ha gustado Dadle a like Y no me podéis dejar un comentario abajo También recordad que me suscribáis a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram Y en Discord Y en Twitch Ojo en la descripción Tenéis todo Vení muchachos así ¡Adiós!